Música 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 You gave me life, you sheltered me You clothed me, provide for me You gave me life, you sheltered me You gave me life, you sheltered me y 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 Mea, 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 me Y me quedé chula y dame grimpas, Dios, y restauré en mazo Jehová, 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 Jehová Y me quedé chula y dame grimpas, Dios, y restauré en mazo Jehová, 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 Jehová Jehová, 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 Jehová Jehová, 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 Jehová He restaurates my blessing, He restaurates my soul Everything that the kaka wa ma city, Jehovah has restored Jehovah and Jehovah, Jehovah and Jehovah You may get me to my daily preposter He restaurates my soul, Jehovah, Jehovah Jehovah, 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 Jehovah You may get me to my daily preposter He restaurates my soul, Jehovah, Jehovah, Jehovah Jehovah, Jehovah, Jehovah You may get me to my daily preposter You preposter He restaurates my soul You preposter will be for me In the presence of my enemies In the presence of my enemies You are my daily preposter With oil Like a overflow Jehovah, 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 Jehovah Jehovah, Jehovah, Jehovah You may get me to my daily preposter You may get me to my daily preposter You rest all Jehovah, 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 Jehovah Jehovah, Jehovah, Jerada Jehovah, Jehovah, Jehovah You may get me to my daily preposter Jehovah, 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 Jehovah No more is greater than God 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 Great God, you kill it and make it alive Mighty God, you have never lost the past You are the one who pertains the red sea The great he loves, the hill without rocks No, 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 nothing is greater than God No more is greater than God No more is greater than God No more is greater than God No, 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 no No, 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 no No, 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 no Son de mi amor Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!